Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque estamos hablando de energías y vamos a comenzar nuestra tirada del día de hoy, a ver qué tenemos por aquí, bueno, estás en un momento de jucha, es una transición, porque veo que te estás desbloqueando, comenzamos a desbloquear, pero estamos en una transición, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos en esas transiciones, las cosas no parecen claras, estamos pensando en algunas cosas negativas o de pronto las cosas parece que no se dan, es una transición, por lo tanto, no te preocupes tanto porque siento que se te va a estar facilitando las cosas, está a punto de entrar algo, siento que vas a traer una noticia importante, una noticia o algo que seguramente te va a facilitar todo, especialmente para algunos de ustedes que están pasando por un evento personal, tal vez que te pone triste, algo que estás viviendo más allá del amor, ¿no? No solamente en la parte pareja, estoy hablando en tu vida, que está pasando por un momento crítico, es una transición, nada más, entre una cosa y la otra, pero que te enteras de algo que va a ser muy importante justamente para poder desbloquear tus energías y para poder solucionar un problema o para salir de esta crisis, para algunos de ustedes. Pero veo que están un poquito mal, un poquito tristes, tal vez un poco desanimados más que nada. No te preocupes porque algo va a pasar que te va a cambiar la energía, te va a cambiar la energía, así que te va a dar mucha confianza también. Tiene que ver con tu deseo. Alguien quiere darte algún tipo de señal. Escucha, alguien a nivel amoroso quiere darte algún tipo de señal. Y por eso te dije al principio, cuidado, que estos días van a pasar cosas fuertes. Porque aunque no sean estos días, pueden ser semanas, pero son señales importantes y hay alguien que quiere darte una señal a ver cómo reaccionas. Tiene que ver con el amor también. Y si tú estás mal por una cuestión amorosa, acá hay alguien que también le pasa lo mismo y quiere saber un poco más de ti, a ver qué pasa, pero quiere verse reaccionas o algo así. Siento que te quiere dar algún tipo de señal o algo. Se está apurando esto. Esto se está apurando, por eso me decían que está tan cerca que tú no lo vas a poder creer. Y puede ser que estos días van a pasar cosas interesantes o, por ejemplo, que alguien te comente algo. Siento eso, ¿no? Que te llegue información de distintas maneras. Por ejemplo, alguien te comenta algo, algo que es importante para ti y que seguramente esto para mí tiene que ver con el amor. Pero también puede ser otra cosa, que te comentan algo que es importante para facilitarte algo. Porque algunos de ustedes estarán muy tristes por el amor, otros por otras cosas. Están un poco ahí con algún tema. Entonces, por eso digo, te va a dar confianza algo que te van a comentar que seguramente te va a facilitar este tema que tanto te preocupa y que te pone triste. Si es en la parte amorosa, también. Bueno, vamos a continuar. A ver aquí. Bueno. Tú tienes algunas trabas. Tú sientes algunas trabas. Escucha, esto es muy importante. Porque veo en tu trabajo o tal vez con algún proyecto que tú tengas que tienes que tener un poco de cuidado. No confíes en todo el mundo, especialmente en tu trabajo o en algún negocio que tú quieres hacer. Si algunos están a punto de comprar algo importante, algo que es muy importante, que tienes que tener cuidado porque no todo es verdadero. Hay alguien falso acá. Ahora, es cierto también que hay un gran avance en la parte económica o material en ti, ¿no? Y te digo, estos días también te van a comentar algo. Puede ser que sea importante esto. Yo veo que vas a estar creciendo mucho económicamente, pero que cuidado porque se va a acercar a alguien que te quiere perjudicar. Alguien que tú sabes o que vas a conocer, te vas a dar cuenta que te quiere perjudicar. Es alguien que es muy poco honesta, honesto. Y la parte amorosa, escucha, alguien veo que tiene problemas para acercarse a ti. Eso es lo que siento. No es que no sienta amor. Siento que alguien que sabe lo que hizo, sabe perfectamente lo que hizo y que por ese tema tal vez piensa que tú no lo vas a recibir porque te ve que creces. Siento que alguien te está viendo, te observa que creces. Y esa persona tiene algunos problemas bastante serios también y que de pronto no quiere acercarse porque tú no lo vas a recibir bien o tal vez le vas a decir algo. Bueno, pero a ver, a ver. Pero quiere venir igual. Quiere venir igual. Está tan cerca, está tan cerca, tan cerca, pero se está trabando. Se está, se autotraba, se autobloquea. ¿Por qué? Porque parece ser que algo hizo. Tal vez algo te hizo. Tal vez no se dio cuenta de lo que hizo. Tal vez no se dio cuenta de lo que sentía también. Aquí hay alguien que yo siento que no se dio cuenta de lo que sentía por ti. Esto es para algunos, por supuesto, no para todos. Pero evidentemente algo deshonesto hizo. Tal vez desapareció, tal vez te engañó. Algo raro hizo. Bueno, la cuestión es que obviamente quiere acercarse, pero tiene algunos problemas también en su vida personal como para acercarse, por lo menos para acercarse básicamente, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Pero está tan cerca. Estos días van a pasar algunas cosas importantes. Se está dando vuelta. Mira, fíjate, curioso, cómo son las lecturas. Porque pasamos de las espadas a las copas. Entonces, todas las trabas que tienes en tu vida, todas las cosas que te están pasando, siento que vas a recibir noticias importantes que van a estar destrabando también tu vida, que no tiene que ver con el amor, que también te facilita todo, ¿no? Así que, bueno, pero siento que el amor, el amor, tu amor, es hermoso. Bueno, acá hay alguien que tú conoces, y esto lo voy a hacer general, porque se van los miedos, se van los temores, se van todo. Siento que es alguien, para todos ustedes, te digo la verdad, siento que se está dando vuelta a tu vida también. Y te va a sorprender el amor que quiere llegar a tu vida. No estoy hablando de pasado, presente, siento que te va a sorprender mucho el amor, porque tu vida se está desbloqueando, su amor se está desbloqueando. Y de pronto puede ser que algunos de ustedes tenían miedo también de enfrentar el amor, ¿no? Que no vuelvan a pasarles más cosas. Bueno, pero no importa quién sea, viene con este 10 de copas, viene con una cosa bien clara. Entonces, este amor es muy especial. Van a vivir un amor muy especial, y siento que de alguna manera, todo va a estar como bien, porque es alguien que tú conoces. Tú conoces a esta persona. Entonces, hay una gran evolución. Y de pronto alguien se está... ¿Sabes qué siento? Que es alguien que no tenía apuro de llegar a tu vida. Eso es lo que siento. No tenía apuro de llegar a tu vida, pero sabe perfectamente que tiene que ser algo, que no se puede quedar ahí. Por eso digo que está tan cerca, tan cerca. Y estos días, o esas semanas, que seguramente vas a tener algún tipo de señal o importante, o una importante comunicación, o algo va a pasar. Y es un amor en serio esto. Acá yo no veo nada malo. Nada, nada malo. Por eso digo que te puede llegar a sorprender. Así que vamos a continuar. A ver. Bueno. Importante. Tú te estás preparando para un cambio que tiene que ver con ciertos procesos tuyos de tu vida. El mundo te dice que hay algo que seguramente vas a tener que hacer. O sea, los cambios se dan, pero lo vas a tener que hacer. Porque la primera carta, fíjate, fue una carta bastante particular. Ay, se me está mezclando todo. Que estás un poco triste, que estás un poco mal, que las cosas todas las ves claras. Bueno. Entonces, yo siento que hay un cambio que tú quieres hacer. Y vas a sentirte como motivado, motivado. Lo que siento es que tienes que tener cuidado con quien hablas. Con las personas con las que hablas. También veo que estás buscando alguna solución para un problema. Esto puede ser algo personal que estás viviendo. Y de pronto, cuidado a quien le pides consejos. Cuidado a quien le pides consejos. Así que, bueno. Hay algo a nivel amoroso que evidentemente no te quiere perder. No te quiere perder. Está estancado, su vida está estancada. Y de pronto puede ser alguien, sí, algo como que desapareció de golpe, como que hizo las cosas mal. Alguien que tal vez no se dio cuenta de lo que sentía. Pero siento como que no tienes confianza. Hay algo que no te gusta de esa persona. Puede ser que algunos sientan amor con respecto a alguien. Puede ser que tú sientas algo por alguien. Pero hay algo que no te cierra. Hay algo que no te cierra con respecto a esa persona. Bueno, tienes que evaluarlo bien porque tu vida se está desbloqueando. Tus chakras, tus vidas se están desbloqueando. Y te vas a estar conectando directamente con tus necesidades y también te estás conectando con tus deseos. Eso se está manifestando. Hay un cambio, decirlo, muy importante. Muy importante en tu vida. Pero tienes que ver qué vas a hacer con este amor si es que lo tienes o si estás pensando en alguien. Porque veo que una de dos o las cosas las hizo mal, muy mal o de pronto hubo alguien que te infirió en la relación. Así que bueno, te vas a dar cuenta de todos estos cambios. Vamos a continuar. A ver. Vamos continuando. Bueno, observen esto que es muy importante. La templanza. Fíjate. Fíjate. Es decir, hay alguien que está como haciendo las cosas para que sea como te puedo explicar. como que se equilibre esa energía hacia ti. Eso es lo que siento. Se está equilibrando, está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas como para que llegue a tu vida este amor. Sea quien sea. Si estás preguntando por alguien, puedes ser esa persona. Pero fíjate, la templanza viene a decir, es tipo, es una señal de lo que estás esperando. Porque esa persona ya tiene tu señal. Esa persona ya tiene tu señal y acá hay mucho fuego. Aquí hay agua, hay mucho fuego, hay comunicación, hay deseo, hay mucho deseo. Un deseo que tal vez no lo había manifestado en su momento. Lo tiene muy guardado y también hay acción. Porque son los elementos que están buscando y están mezclando. Está haciendo las cosas bien, pero te dije que no tiene apuro porque está buscando la manera de hacerlo bien. O sea, su mundo no es fácil. Su mundo no es nada fácil, por eso digo que viene un poco lento. Está pidiendo paciencia, tiempo y de pronto todo va a estar creciendo. Es algo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo, me dicen. Si tú tienes esperanza con alguien, yo veo que esa carta es hermosa porque también te ha propuesto la sanación interior. O sea, te estás abriendo también porque no te está cerrando el amor, no te está cerrando la vida. Básicamente, no te cierras a la vida. Entonces, siento que esa señal está llegando a esa persona y está haciendo las cosas correctamente tal vez para afrontar esos sentimientos y afrontar lo que tenga que afrontar esa persona. Eso es lo que siento. Y esas son las cosas que seguramente tiene que hacer. Si estás totalmente solo o solo, mira, es hermoso también porque yo siento que vas a tener señales con respecto a esa persona. Pero que de pronto es alguien que hace las cosas bien, que seguramente no se apresura. Puede ser inclusive que vaya un poquito lento, pero es como que va a comenzar como una amistad o algo así. Y que seguramente esto se va a estar resolviendo con el tiempo también, si estás solo o solo. Pero la señal está muy, pero muy fuerte. Y es un periodo tuyo donde te va a dar muchas esperanzas las cosas que van a estar pasando en tu vida. Especialmente estos días. Estos días van a ser muy importantes para ti o las próximas semanas. Porque te abres a la buena suerte, estamos dejando atrás la mala suerte, la mala suerte la dejamos atrás, la buena suerte viene y siento que tiene mucho que ver con tu esperanza. Por supuesto tienes toda la energía, te estás conectando con Dios y te estás conectando con tus deseos más profundos y te estás desbloqueando. Te estás desbloqueando. Vamos a continuar con nuestras últimas cartitas. Bueno, también te dicen que no te apresures con las cosas. Todo va a ir no lento, normal. Siento que las cosas van a estar normales. En la parte económica veo también que vas a tener que elegir un poco qué es el rumbo que quieres. Es como que tienes que tener la imagen en tu mente, en tu corazón, exactamente de lo que quieres. No hay que confundir al universo. Tenemos que ser bien claritos con las cosas que queremos. Y eso lo vas a hacer. Porque veo que va a haber un gran cambio en tu vida económica también. Puede ser un cambio de trabajo que va a ser importante para ti, algo que estás pensando en estos momentos o un negocio, pero que te cuesta algo. Algo te va a costar. Tal vez porque es un cambio de vida, tal vez porque piensas que no estás preparado o preparada para eso. Vas a estar preparado o preparado para ese gran cambio. No te preocupes porque es un gran cambio a nivel económico. Tienes que elegir porque hay como dos caminos. Y también veo que hay una gran estabilidad en tu vida, en la parte emocional y en la parte económica básicamente, ¿no? Así que está muy bueno. Vamos a ver. Vamos a tirar las últimas cartas ahora sí. Vamos a ver. Bueno. Como para terminar la lectura, por supuesto, si estás preguntando la parte amorosa, alguien se siente muy identificado contigo. Pero te digo la verdad, te dije que hay que darle tiempo, pero también estás cortando, estás haciendo cosas que son muy difíciles en su vida que tal vez no te las esperabas. Siento que es algo que tú o esa persona le sientes como bastante inestable. Tal vez está inestable, tal vez no confías en esta persona. Esto es lo que siento, que es inmadura, que no confías. Bueno, está avanzando hacia ti. Y te digo una cosa, te va a decir algo o va a ser algo que te va a sorprender mucho, que tal vez lo habías esperado en algún momento, pero que lo va a ser ahora. Y que te sorprende para que veas que lo puedes hacer. Eso es un mensaje para algunos, no para todos. Bueno, me encantó la lectura. Espero les haya gustado. Bendiciones a todos.